Buenas. Adelante. ¿Aló? Hola. Hola. Te escuchamos, haz tu pregunta. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora. Aquí estoy, mi amor. A ver, ¿cómo yo puedo salir de...? O sea, yo la escucho a ella a diario. Tan bella, gracias. Y escucho cuando se habla de las crisis emocionales. Yo estoy pasando por una... hace varios meses. Y yo tengo niños menores. Mis niños están siendo afectados hasta en la escuela. Ok. Entonces, yo quisiera saber. Porque las cosas que usted dice, yo las estoy poniendo en práctica. Pero es algo como muy traumático para mí sola. Ok. Yo vengo de una relación. Venía de un matrimonio. Como usted dice, una relación tóxica de nueve años. Esa persona se fue fuera del país. Y cuando me vine a dar cuenta, ya estaba casado con otra persona. Viviendo, conviviendo con esa persona en los Estados Unidos. Y tenía otra aquí. Incluso hasta un negocio le puso doctora. Y yo, la madre de sus hijos, aquí, ya usted sabe, esperando lo que nunca va a llegar. Esperando, supuestamente, un cambio. Un cambio. Me ha gustado mucho llamarla porque he cogido mucho el teléfono, pero me da vergüenza. Porque ayer pasó un episodio con mi hijo más grande, que tiene siete años en la escuela. Y yo dije que yo, yo tenía que buscarle una solución a esto. Claro. Pero fíjate, ante todo, eres una mujer muy valiente. ¿Por qué no es fácil tomar un teléfono y llamar a una psicóloga que, a pesar de uno verla por televisión, es una desconocida? Y tener la valentía de contarme. Una de las cosas que nomás nos laceran y nos dejan en ese limbo emocional, cuando uno se entera de ese tipo de cosas, es que uno ha dado tanto en la relación. Uno ha dado tanto que, sin darse cuenta, se queda como con las manos vacías. Por eso yo insisto, y ustedes me escuchan, al decir, en una relación de cualquier tipo tiene que ser equitativa. Si no es recíproca, no sirve. ¿Por qué? Porque no es porque le montó negocio a la otra y a la otra está viviendo en Nueva York. Es que fíjate, como tú todavía me dices, y yo aún esperando un cambio. La esperanza es lo último que pierde el ser humano, porque la esperanza es lo que mantiene que el dolor esté como apaciguadito ahí. Uno mantiene la esperanza porque aquí están sus hijos, él por sus hijos va a hacer. No. No. Él te podrá decir miles de cosas, pero sus acciones te están diciendo otra. Entonces, es impresionante, las mujeres tenemos una fuerza cuando se habla de nuestros hijos. Fíjate como tú dijiste, pasó algo con mi hijo ayer y eso fue lo que me dio fuerza a llamarte. Entonces, que tus mismos hijos sean los que te den la fuerza para que tú busques ayuda. Yo te voy a dar, tú vas a llamar asterisco 321, en este momento asterisco 321, que es la línea de cultura ciudadana donde lo va a recibir un psicólogo, en el teléfono, llama, y tú vas a pedir una cita. Te van a poner una cita totalmente gratis. Tú no vas a pagar nada gracias a vicepresidencia. Usted va a hacer eso. Porque tú necesitas encontrarte. Yo quiero decir algo con relación a las crisis. La gente piensa que las crisis les pasa a los débiles mentales. No. A las crisis les pasa a cualquier ser humano que esté consciente de su vida. Y la crisis es parte vital de lo que es la evolución nuestra. Que no es agradable, no. No, no es agradable. No es agradable. Pero tú tienes la opción de agarrar esa crisis. Y claro, en su tiempo, porque es un proceso, y hacerte una mujer más fuerte. Una mujer más segura de sí. Una mujer más sana. Por ti ante todo y por tus hijos. Deja de esperarte él. Porque al contrario. Dentro de un tiempo tú misma vas a decir, qué bueno que me quité a esa plaga de al lado. Porque eso no servía. Pobre de aquella que está con él. Porque un hombre que es capaz de hacerte lo que te hizo, no merece otra oportunidad, cariño. No. Y con eso yo no estoy diciendo que la gente no se pueda arrepentir. Pero ser capaz de engañarte, porque lamentablemente lo veo mucho. No, que yo me voy para buscar los papeles, yo me voy a casar. Pero tú sabes que eso es de mentira. Y tú después te enteras que al contrario. Tenían unas relaciones hace tiempo online y que se mudaron y tuvieron hasta una boda lindísima. Y son tan egoístas que no son capaces de decirte la verdad. Sino más para mantenerte aquí, para cuando vengan a tener a quien le pasarle la mano. Eso no es amor. Así que yo quiero que tú te des la oportunidad. Asterisco 321. Llama en este momento y haz tu cita.